Reglamento de zonificación y usos de suelo a consulta es para estar a tono con ley general de asentamientos explica Javier de la Fuente secretario de desarrollo urbano de San Pedro tienen encuentro en bosques del valle críticos y simpatizantes del proyecto vía libre de la avenida Alfonso Reyes muestran funcionarios la ruta de reciclaje en la colonia residencial chipín que esto y más encierra madre mía estas son las noticias Javier de la Fuente secretario de ordenamiento y desarrollo urbano de Garza García resaltó la importancia que tiene la consulta ciudadana que actualmente se hace del reglamento de zonificación y usos de suelo de San Pedro y es que dice ya van tarde para estar a tono con la ley estatal y la ley general de asentamientos humanos ordenamiento territorial y desarrollo urbano esta de carácter federal estipulada un tiempo máximo a todos los municipios de la república mexicana para que se actualicen todos los reglamentos de todos los municipios en méxico este tiempo se venció desde el 28 de noviembre de 2017 estamos ya muy tarde para poder hacer esta actualización por lo tanto estamos en una obligación ya de actualizar nuestro reglamento para este ser congruentes con la ley estatal y la ley general el reglamento propuesto a la ciudadanía cuenta con la figura de verificador responsable de trámite una persona que deberá contar con cédula profesional de ingeniería o arquitectura y que sustituiría al actualmente conocido como coyote o gestor también se buscan agilizar los trámites a plazos no mayores a los 45 días naturales y el reglamento propuesto abre la puerta a la venta de densidades con la figura de densidad optativa el dueño de un predio de una zona como la de las calzadas y el centrito valle podrá obtener mayor densidad siempre y cuando pague por ella ese dinero se irá a un fideicomiso para mejorar la infraestructura de la zona tenemos que dirigir y enfocar los esfuerzos del municipio hacia la ciudad que queremos todos los reglamentos exitosos son aquellos que son poco rígidos que de alguna forma tienen esa flexibilidad la noche del pasado domingo vecinos de más de 15 colonias asistieron al parque de bosques del valle luego de enterarse que funcionarios municipales darían una explicación del proyecto vía libre que se implementa en alfonso reyes a la asociación pueblo bicicletero en el lugar cecila garza directora de movilidad de san pedro y enrique dame director de proyectos del instituto municipal de planeación y gestión urbana charlaron con los ciclistas quienes rodaron desde el centro de monterrey hasta el parque bosques del valle para conocer los detalles del proyecto pero también asistieron los vecinos que se oponen a la obra quienes traían estampas que allí repartieron con la leyenda ya para le miguel en alusión al alcalde de quien dicen impuso este proyecto sin consultarlo con los residentes de las colonias al sur de alfonso reyes pero eso sí afectando el acceso desde la avenida hacia esos fraccionamientos y en lugar de discutir o pelear tanto vecinos como miembros de la agrupación civil pueblo bicicletero se acercaron para dialogar y conocer las posturas de cada lado ambos coincidieron en que era necesario un diálogo presencial con las autoridades municipales estas son las breves de Sierra Madre News un grupo de funcionarios realizó un recorrido por la colonia residencial Chipinque por donde pasa el programa piloto Ruta del Reciclaje allí Valeria Guerra Siller, secretaria de Servicios Públicos de San Pedro comentó que al momento se han recopilado un total de 12.5 toneladas de desechos reutilizables directivos de agua y drenaje de Monterrey, entre ellos su titular Juan Ignacio Barragán se reunieron con el alcalde Miguel Treviño y funcionarios de la administración para revisar los proyectos de infraestructura de drenaje que se tienen contemplados para la zona que la actual administración ha llamado Centrovalle vecinos de la colonia Amplación Valle del Mirador denunciaron descargas de drenaje sobre el cauce del Arroyo San Agustín o Arroyo Seco que provocan olores fétidos y condiciones insalubres de esta zona del oriente de San Pedro dicen las descargas vienen de aguas arriba de algunos desarrollos ubicados en la zona de Valle Uruguay esto es todo por hoy no dejen de estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo smnews.norte.com y comparte esta noticia en sus redes sociales yo lo espero la próxima semana con más información pásenla bien